¿Qué tal amigos? Esto es semana más con los Freeplay Days. En esta ocasión solamente dos juegos, pero uno de ellos por lo menos es bastante novedoso. El primero, eso sí, ha llevado bastante tiempo y además está en VIA Play. Se trata de los Sims 4, no necesitan más presentación. El segundo de ellos es Puyo Puyo Tetris 2. Sí, la secuela. Este sí que es más novedoso, más nuevo. Podemos jugar tanto al Puyo Puyo como al Tetris. Además cuenta con su modo historia, tiene también sus partidas individuales, online, tiene incluso una acción de lecciones. Así que es bastante completo el juego. Probablemente también haya modos mixtos en los que se mezcle Puyo Puyo junto al Tetris. Ahí los tenéis, dos títulos, pero como digo, uno de ellos por lo menos es bastante nuevo. Nos vemos con más. Más juegos, más gameplays, más noticias, más directos y más de todo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se dice Xbox, se dice Xbox! ¡Que te vayas a la mierda!